¡Hey! Muy buenas, bienvenidos a la parte 2 de Dragon Ball Xenoverse para los amigos. Ahora vamos a dirigirnos a hablar con True para comenzar con la primera misión. He dado una vueltecilla por la ciudad, no hay nada que hacer de momento, hay que avanzar un poco más en la historia. Y a eso es a lo que vamos. Se llama... Goma. ¡Ah! ¡Jeje! ¡Oh! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ja ja! ¡Vale! ¡Qué original, eh! Muy currado ese nombre. ¡Yoyzama! ¡Truncos! ¡No! ¡Tranzo! ¡Tranzo! Vamos a ver qué nos dice ¡Tranzo! Si estás aquí quiere decir que quieres ayudar a la patrulla del tiempo. ¡Muchas gracias! Me había preocupado, le pedí a Senron que enviase a alguien fuerte, que luchase conmigo. Sí de nivel 2, no soy fuerte. ¡Ven por aquí! Me puede matar ese pez que está ahí en el ajo, me puede matar, me hace salpicadura y me mata. ¡Soy débil! Senron te ha timado, te ha timado. Vaya, vaya dragón más troll. ¡Joder! Gastar un deseo en un tío fuerte, madre mía. ¡No! 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 ¡P ¡No! ¡Gracias! 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 Este tío a follar con la perilla, ¿eh? Porque tiene una caramba fea fea, fea de cojones Tú me estás diciendo que me voy a enfrentar a... Raditz, creo que se llamaba Siento yo nivel 2 O sea, no puede Goku no puede Piccolo ninguno puede matarlo, pero yo que soy nivel 2 Yo soy ¡Gracias! 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 ¡V though mucho! ¡¡¡¡YDIMERN!! ¡¡ificate que IDIMERN!!! ¡no!, ¡No!, ¡¡¡¡SONO GAKI!!! ¡¡YAMERA!!! ¡A! ¡¡Uh! ¿Té? ¡¡ army flying to那個!!! Pero salve a su hijo Tres contra uno Me gusta Invasión de la tierra Guerrero Saiyan Rabbids Pues si, eran Rabbids Bien Ah, mira, mira, mira Vale, vale, vale Tres contra uno Tres contra uno Hace mucho tiempo. ¡Nuggets! 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 Ah, ok, vale. Quería probar de qué iba la Superguardia. ¡Nuggets! Transformado. Ccoño. ¡Nunito, no! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahí! Esta sí que se la llevó buena. ¡Despejado! Bueno, una A. No está mal, ¿no? Subid a nivel. ¡Chachi! A nivel 3. ¡Gracias! ¿Qué haces? ¡Piccolo! 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 ¡Chishiti! ¡Piccolo! 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 ... ¡Piccolo! Vale, parece que la primera misión la hemos completado con éxito Gracias por ver el video 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 ¡Puedo mover algo! Soy yo se supone Ni idea ¡Gancho! ¡Gancho! ¡Vas a morir! ¡Gancho! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!